Un sentimiento mío más, un sentimiento que acomodo más a mí, mi sentido diría yo, es vida, si usted no lo siente no lo entiende. Un sentimiento de amor, un sentimiento de amor. No, este es un sentimiento de MFTP. Un primer instante yo era para compartir con el Pacero Alejo, pero… Lo bueno de estar ahí es que, el tema que pongo usted, no lo pongo yo. ¡Gracias!